Canta conmigo 16 de abril, 6 y 58 El Ecuador tiembra, se encuentra en alboroto Los medios comunican que han sido un terremoto En escala Richter de 7.8 Son muchas historias desde aquel día Para muchos todo esto cambió toda su vida Se perdió casas, empleos y muchas familias Y los llantos se escuchan en la noche como melodía El niño le pregunta, mamá, ¿qué está pasando? La madre no responde, la tierra está temblando Se acerca ella para tocar su hombro Y luego despertarse entre los escombros ¿Pero qué ha pasado? Lo he perdido todo Abro ya los ojos y solo encuentro polvo Pregunto por mi hija con todas mis fuerzas Y luego me responden, que amaneció muerta No entiendo nada, solo escucho bulla La gente gritando, pidiendo ayuda Informan en las noticias, centenas de heridos El pueblo está revuelto, se encuentra confundido Todo lo que mi pobre país ha vivido Me informan que mi hijo ha desaparecido Pido por ayuda y que lo rescaten Pasan los segundos, el corazón me late Y cada minuto aumentan los latidos Lloro de alegría al saber que está vivo El país se encuentra en lágrimas y en desconcierto Al haber muchas lápidas con centenas de muertos Se lo ha llevado todo, no entiendo qué pasa Ayúdame por favor, que me encuentro sin casa No tengo comida para todos mis hijos Pero gracias a Dios hemos sobrevivido Llegan rescatistas de otros países Apoyando el Ecuador, que se encuentra triste Los motivadores sanando cicatrices Pero vemos muy lejano aquellos días tan felices Pero a lo largo se divisa un rayo de luz Un rayo de esperanza con algo en común El Ecuador se une con una meta constante Para que nosotros vayamos hacia adelante Todo el país se vuelve solidario No importa si eres rico o si eres de barrio No importa si eres pobre o tienes un buen salario Lo importante es que nos unimos porque somos ecuatorianos Pero el pueblo no se deja caer ni vencer La ayuda llega rápida, estamos de pie Llegan víveres, ropa y medicamentos Y el ánimo de todos fue nuestro mayor aliento Llegan rescatistas de Chile y México Realizan la operación y se vuelve un éxito Familias se abrazan con tal sentimiento Esperando que se acabe todo este tormento Niños fallecieron, empleos se perdieron Hospitales colapsaron y muchos ya murieron Va a llevar mucho tiempo recuperarlo todo Pero nos motiva al saber que No estamos solos Se movió la tierra pero estamos de pie El pueblo no se cae, no se deja vencer Estamos tristes pero no estamos vencidos El Ecuador mas que nunca se encuentra muy unidos Se movió la tierra pero estamos de pie El pueblo no se cae, no se deja vencer Estamos tristes, pero no estamos vencidos El Ecuador más que nunca se encuentra muy unidos Se movió la tierra, pero estamos de pie El pueblo no se cae, no se deja vencer Estamos tristes, pero no estamos vencidos El Ecuador más que nunca se encuentra muy unidos Se movió la tierra, pero estamos de pie El pueblo no se cae, no se deja vencer Estamos tristes, pero no estamos vencidos El Ecuador más que nunca se encuentra muy unidos Ecuador es el país más unido del mundo Al planeta entero le suena brillante Pedacito de tierra Pero de corazón gigante Yo sé que cada uno vivió su historia a su manera Y cada quien tiene su historia Esta es una simple y sencilla canción Que lo tienen en su memoria Vamos al último coro Se movió la tierra pero estamos de pie El pueblo no se cae, no se deja vencer Estamos tristes pero no estamos Estamos tristes pero no estamos de pie